Bueno, esta va a ser una sesión más breve que las anteriores porque la ponente invitada, Vitoria Laudicio, ha sufrido un accidente, se ha roto una pierna y no ha podido viajar. Ella es italiana, venía desde Italia y su viaje no ha sido posible. Además fue prácticamente esta semana, con lo cual hemos tenido que optar por una solución de emergencia. Vitoria, aunque convaleciente, está con muy buen ánimo y ha tenido a bien grabar su intervención. Con lo cual, a continuación, lo que voy a hacer es proyectaros este vídeo que ella ha hecho con su charla, cortándola un poquito para que no se hiciera tan pesada. Al final no es lo mismo escuchar o ver un vídeo que tener al ponente aquí delante. Debido a que aquí no hay cobertura ni nada, no vamos a hacer tampoco el turno de preguntas, pero ella ha dejado su correo electrónico en todas las diapositivas. Con lo cual, si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran transmitirle, le pueden mandar un correo electrónico y ella, encantada, les va a responder. Realmente es una pena no tener aquí a Vitoria, porque Vitoria Laudicio Neira es presente y futuro de los estudios jacobeos. Como les decía, es italiana, vive en Florencia, obtuvo un máster en Historia del Arte Medieval en dicha universidad, con matrícula de honor en el año 2021, es decir, recientísimamente, y aunque su trayectoria universitaria ha sido realizada toda en Italia, su raíz es gallega, su madre es gallega, tienen gran importancia en la elección de los temas de estudio. Durante su estancia de Erasmus, aquí en la USC, entre los años 2019 y 2020, ha profundizado en los conocimientos sobre la peregrinación y el fenómeno jacobeo. Su interés por los manuscritos medievales la ha llevado a estudiar el legendario húngaro de Los Angus, sobre el cual versa su ponencia, trabajo que fue premiado con el cuarto premio de trabajos de fin de máster de la Cátedra do Camiño de Santiago de las Peregrinaciones. Hoy estudia en la Escuela de Especialización de Archivística, Paleografía y Diplomática en el Archivo de Estado de Florencia y colabora con el Archivo de Estado de Pistoia en Italia en la puesta en valor y promoción de los documentos jacobeos que este centro conserva. Así que, sin más, voy a dar paso a Vitoria Laudicio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Vitoria Laudicionera y, bueno, como primera cosa, me gustaría disculparme con todos vosotros por las molestias que he causado y por no poder estar hoy presente con vosotros. Pido perdón a los oyentes, a los participantes, a los ponentes y principalmente a la organización de las lecciones jacobeas. Desafortunadamente, hace un par de semanas tuve un accidente que me ha imposibilitado de venir en persona a Santiago para estar con vosotros. Bueno, como probablemente la organización lo habrá dicho, hoy estoy aquí hablando porque el año pasado, en 2021, mi trabajo de fin de máster en Historia del Arte, hecho mientras estudiaba en la Universidad de Siena, en Italia, ha sido premiado con el cuarto premio al trabajo de fin de grado o fin de máster sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones. Bueno, esta me parece la ocasión perfecta para agradecer una vez más a la cátedra y a la USC que han considerado que mi trabajo, bueno, que sirviera de algo. Y que fuera algo bueno. Bueno, os agradezco entonces. No me quiero prolongar ni aburrirles porque sé que es difícil guardar atención con un vídeo, entonces hay que interesar lo más sencillo y lo más breve posible. Y para eso tendré que, naturalmente, pues cortar muchas partes que creo sean interesantes de mi investigación. Pero he seleccionado las mejores y se las voy a proponer. Bueno, cuando las miniaturas jacobeas del legendario húngaro de los ayú me fueron presentadas por primera vez, fue casi un amor a primera vista. Todo el lujo del manuscrito y su particular edad me ha luego encantado y decidí dedicar mi estudio para el TFM a estos folios. Bueno, me parecía interesante profundizar el análisis sobre este code porque el estadio del arte del manuscrito no contaba con muchos estudios. Hay estudios principalmente húngaros sobre el legendario como un todo y sobre su función. Luego hay bastantes estudios italianos sobre todo el contexto histórico de la llegada y de la consolidación de los sanjús napolitanos en Hungría a principios del siglo XIV y luego hay algunos estudios italianos y principalmente estadounidenses sobre la actividad iluminadora del maestro responsable por este taller. Sobre el tema jacobeo hay, o por lo menos yo pude consultar y descubrir una sola única bibliografía sobre las iluminaciones alcoveas del legendario, que es un estudio hecho en 2005 por Rosa Vázquez Santos y que ha sido bastante fundamental para toda mi investigación. Luego, yo como imagino todos los estudiantes de máster, me puse al principio unos objetivos bastantes pretenciosos que claro, como siempre pasa, no ha sido posible concretarlos todos, pero no por eso fui desestimulada. Como primera cosa, me parecía bastante importante intentar reconstruir en un único escrito el contexto histórico que no solo ha llevado a que determinados personajes comisionasen la ejecución del legendario, sino también a la comprensión del contacto artístico y cultural que existía entre Hungría e Italia en los años 30-40 de 1300. Luego los otros dos objetivos que podéis ver en la diapositiva son los objetivos que me han hecho sufrir un poquito, porque son los objetivos que desafortunadamente no he podido llegar a una conclusión, pero a ver, hace parte, es así. Que era uno comprender el porqué de la premidencia de la vida de Santiago en el legendario y el segundo era proponer una reflexión sobre la identificación de su comitente. Luego los otros objetivos que en verdad son el tema central de toda la investigación es un análisis de las miniaturas, o sea, si las miniaturas jacobeas están inspiradas en una precisa tradición geográfica y, por supuesto, caso fuera necesario, bueno, proponer una nueva lectura de algunos cuadros meñados. Gracias a este análisis muy profundizado que he podido hacer sobre los 72 cuadros jacobeos, he podido también proponer una nueva identificación de las manos iluminadoras del códice y sobre cómo el taller estaba organizado y cómo trabajaba. Luego, como última cosa, he hecho una reorganización y una exposición de la bibliografía existente, de la bibliografía ya existente sobre la actividad de este maestro. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Lo que es lógico. La reconstrucción del periodo histórico. Bueno, como primera cosa, es importante recordar que el legendario es llamado legendario húngaro de los Ayú, no porque ha sido hecho en Hungría, hasta porque todo indica que ha sido hecho en Italia, pero es llamado legendario húngaro porque, gracias a la presencia masiva y compacta de santos, húngaros, polacos y arjunjevinos, la crítica ha podido conectar el manuscrito con una precisa familia real, que es la de Carlos Roberto de Anjou, que estaba gobernando en Hungría a partir del 1310 y que se había casado con una polaca. Y, bueno, ahora veremos la historia, ¿no? Entonces, empezado por el principio, los Anjou demostraron primeramente su interés por el reino húngaro ya en 1269, como podemos ver aquí, que fue cuando fue hecho un primer acuerdo matrimonial entre los herederos del reino de Cecilia, hijos de Carlos I de Anjou, y entre los herederos del reino de Hungría, hijos de Bela IV, ¿no? Sin embargo, la verdadera presa de poder por parte de los Anjou de Hungría llegó solamente en 1310, cuando Carlos Roberto, o sea, el bisnieto de Carlos II, fue finalmente coronado nuevo rey de Hungría, siguiendo el rito tradicional majear en Albareja, que sería el nombre de esta ciudad aquí, muy difícil de leer, por el arzobispo de Estregonia y con la corona sagrada de Santo Esteban, el fundador del reino. Aquí podemos ver un árbol genealógico donde en marroncillo están evidenciados quien reinó el reino de Nápoles y de veis está señalado quien ha reinado el reino de Hungría. O sea, aquí, desde el acuerdo hecho de Carlos I, se llega al matrimonio de Ladislau IV Arpad, que ha sido rey de Hungría, que luego su hermana ha contestado su derecho a seguir el reino, que luego ha pasado a su hijo, que se ha muerto, y hemos llegado a Carlos Roberto. Y por su parte, de reino napolitano, después de Carlos I, hubo Carlos II, y luego, bueno, su primer, su primogénito, que sería Carlos Martel, se había muerto, San Luis, Luis, que luego fue canonizado santo, también se había muerto, y bueno, llegó a Roberto de Anjou, que luego pasó a Carlos, y en fin, llegaremos a los tiempos, a los años que nos interesan. Entonces, a ver, cuando en 1309, que hemos visto aquí, se ha muerto el rey de Nápoles, Carlos II, fue Roberto de Anjou coronado rey. Roberto de Anjou era el tercer hijo. Ha sido coronado rey, sobrevolando la figura de Carlos Roberto, el nieto, que en aquel entonces, estaba ocupado justamente, conquistando el reino de Hungría, porque, como hemos visto antes, lo ha conquistado en 1310. Bueno, los críticos consideran, que en primer momento, que Carlos Roberto, no se ha hecho mucho problema, con eso, pero que luego, en los años 30, tras la muerte de Carlos de Calabria, que era el único rey de reino napolitano, pues que Carlos Roberto, ha empezado a querer negociar, el matrimonio entre sus herederos, con las herederas napolitanas. De hecho, en 1333, efectivamente, Andrés de Anjou, el segundo género húngaro, se ha casado con Juana, la heredera del trono napolitano, siempre con la esperanza, de tornarse rey, tras la muerte de Roberto. Bueno, así no fue, porque cuando Roberto se murió, en 1343, solamente Juana fue, se tornó la única monarca, y bueno, todo acabó muy trágicamente, porque en 1345, Andrés de Anjou, fue brutalmente asesinado, en Anversa. Bueno, como sabemos, todas las investigaciones, histórico-artísticas y filológicas, pero no solo, tienen como punto fundamental, de principio, una reconstrucción histórica del periodo. En mi investigación, esta también ha sido fundamental, pero no solo, porque me ha ayudado a aclarar, todo aquel contexto, que rodeaba, a torno del legendario, sino que también, también me ha llevado, a poder reflexionar, sobre las motivaciones, que han llevado, a que la ley en de Santiago, tuviese, tanta permanencia, dentro del código. De hecho, como podemos ver, en esta reconstrucción, codicológica, que quiero aclarar, no es una reconstrucción, hecha por mí, es hecha por, el grandísimo estudioso, del legendario, Tzatzak, yo solamente, la he rehecho gráficamente, y he añadido, algunos comentarios, pero bueno, como podemos ver aquí, era un códice, muy, muy grande, muy largo, con muchísimas ilustraciones, que ilustraba la vida, de 78 santos, y, a la vida de, a la leyenda, de Santiago el Mayor, estaban dedicados, originariamente, 72 cuadros, 72 cuadros, son muchísimos, porque quiere decir, 18 folios, y, principalmente, quiere decir, que es, una, una grande, preeminencia, numérica, porque si lo comparamos, con, por ejemplo, con la vida, de otros santos apóstoles, o, de los santos nacionales, húngaros, y los dinásticos, anjevinos, estos otros, llegan al máximo, a ocupar, pues, 24 cuadros, mientras con Santiago, estábamos a 72, es que es, muchísimo, y, además de todo, la preeminencia de Santiago, no es, de vida, no es, numérica, sino que, también, su leyenda, es la más completa, del código, porque está narrada, su vida, su pasión, su milagros, traslación, a Galicia, y 12 milagros, post-morte, bueno, las motivaciones más comunes, que se podría tener, no, eran, las motivaciones para esta relevancia, serían, o, que Santiago fuera, el santo patrón de los Sancho, pero, por las investigaciones que he hecho, no parece ser, o, que fuera un santo patrón de Hungría, que, por cuanto en esta mapa, venga señalada, todos los sitios con culto a Santiago, o donde se ha encontrado, un cementerio con algunas conchas, algunas vieras, pues, enterradas, no es nada de, de muy, muy significativo, ¿no? O, que un miembro de la Corte Real, pues, que hubiese sido nombrado, en homenaje a Santiago, pero así no parece ser, o que hubiera alguna conexión con el camino, que tampoco parece, o que el comitente del Códice, se llamase Santiago. Bueno, entre, todas estas opciones, la única motivación, que me ha parecido más plausible, perdón, dado el punto, en que estamos, con los estudios, ha sido, la de identificar, en el propio comitente, la devoción al apóstol. Para, entonces, seguir con esta reflexión, yo, en mi TFM, he aceptado la propuesta, del estudioso, de Xeni, que ha sido, el primer a proponer, ya en los años 40, del siglo pasado, ha sido el primer a proponer, que el comitente del legendario, hubiese sido, un, Jacobo de Placencia, que, era, médico de corte, canciller real, y, eclesiástico, de distintas dioses, húngaras. Bueno, ese, Jacobo de Placencia, naturalmente, yo tuve que argumentar, ¿no?, este punto de vista, en mi trabajo. Y, bueno, los argumentos que he utilizado, era, que, justamente, por haber, por haberse formado, y estudiado, en medicina, en la Universidad de Boloña, pues, está documentado, que, desde los años, 1320, más o menos, pues, es que tuvo contactos, con talleres, iluminadores, boloñeses. O sea, estamos siempre, por un gusto, hacia, la miniatura, la iluminación, los libros, era un bibliófilo, y un gusto bastante específico, de, de una escuela, de miniaturas, ¿no? Luego, otro argumento, que, Jacobo, ha sido, el canciller, real, responsable, por el acuerdo matrimonial, entre, Andrés, y Juana de Anjo. Luego, él ha sido, el eclesiástico, y, obispo, de distintas dioses, y zumbres. Y, además, está documentado, en, en documentos, de archivo, afortunadamente, ya editados, que estuvo, en Avignon, en 1331, en Italia, en 32 y 33, y, de nuevo, en Avignon, en 1339. Además de todo, sin su figura, que la crítica, considera, la crítica, reconoce, el responsable, de la fundación, del Escriptorium, y, de una reforma, de la catedral de Sagreb, entre 43 y 48, cuando era obispo, de esta ciudad. Bueno, a ese punto, hemos llegado, finalmente, al cuarto objetivo, de la investigación, que era, el objetivo central, el objetivo, propiamente, jacobeo, y más interesante. racionalizar, reflexionar, sobre, la fuente geográfica, utilizada, y, cuando necesario, proponer, una nueva lectura. Vale. Hasta ahora, entonces, la crítica, había considerado, la leyenda dorada, de Jacobo de la Varágine, fechable, alrededor, de 1298, la única fuente literaria, de todo el legendario. Incluso, de las ilustraciones, Santiago. A través, sin embargo, a través del análisis, de cada, cuadro, de miniatura, en algunos puntos, tuve que poner en duda, esta afirmación. Porque, yo creo, sí, que, la fuente literaria, era basada, en la leyenda dorada, pero no creo, que haya sido, la única fuente. Creo, que, que haya tenido, muchas contaminaciones, y tradiciones, geográficas, distintas, ¿no? Y, y bueno, luego, gracias a, a este análisis, otra cosa muy interesante, que ha sido posible, llevar a cabo, hacer una reflexión, sobre, los errores, miniaturios, y de los subtítulos, que existen, en el código. Bueno, para, poder ilustrar, a vosotros, esta, estas, observaciones, que he hecho, es necesario, ilustraros, algunas hojas, algunos hoyos. Intentaré ser, lo más breve posible, porque veo, que ya, el tiempo me pasa, y, y espero ser, bastante clara, pero, por cualquier duda, podéis, preguntar, a la organización, y pedir, para que me hagan llegar, las preguntas. Vale. Bueno, el primer folio, que, que os propongo, es justo el primer folio, de la leyenda, de Santiago, ¿no? Es un folio, que hoy está conservado, en la Pierpoint, Morgan Library, de Nueva York, y, como podemos ver, en la primera escena, está presentado Santiago, que predica, en España, desde un púlpito. Tal interpretación, de hecho, puede encontrar, su fuente geográfica, en la leyenda dorada, como podemos ver, aquí, en la diapositiva, en las partes, que yo posee, en negrito. La segunda escena, presenta Santiago, circundado, por nueve hombres, entre los cuales, hay dos, que están puestos a su lado, que llevan, en la mano, un libro. Esta parte, también está narrada, en la leyenda dorada, y los hombres, puestos en evidencia, representan, a los dos discípulos, que, han sido asignados, a quedarse, en España, mientras, regresaba a Judea, junto, con los otros siete, ¿no? La tercera escena, por su vez, es la primera, es el primer cuadro, en cual yo, en MITFM, he hecho, una nueva propuesta, de lectura. Hasta ahora, los estudios, la había interpretado, como la partida, de Santiago, hacia España, mientras, el saluda, bendice, los dos discípulos, que quedan. La principal argumentación, de este punto de vista, era, bueno, la gestualidad, y también, el hecho, de que, los discípulos, parecen tener, más o menos, las mismas ropas, que, los, dos discípulos, del, del cuadro precedente. Yo, no estoy de acuerdo, no, no me convence, mucho, esta interpretación, porque creo, que, suponer, que, esta sea, la escena, comporta creer, que, su, que, su subtítulo, que, aquí, está transcrito, pues, que estuviera, completamente, equivocado. De hecho, como podemos ver, no, el, el subtítulo, dice, como, a través de la bendición, liberaba a todos, de muchas enfermedades. No es una escena, de, de partida, no es una escena, de viaje, no podría ser. Claro, aquí nos pone un problema, que la tradición, de la leyenda dorada, pues, es que no dice nada, de, de bendición, y tampoco, de, de liberar a los hombres, de enfermedades. Pero, pero, Jacobo de la Varágena, no lo trata, pero, la principal, puente, a geográfica, tradición, a geográfica, que tenemos de Santiago, que es el Códex Calistinus, sí que la trata. En el libro primero, de hecho, tenemos una versión, que nos cuenta, que Santiago, una vez, vuelto a, a Judea, que ha sanado, a todos los tipos de enfermo, con su bendición. De hecho, os invito a, a observar, como, sí, a ver, sí, es verdad, la ropa, de esos, dos personajes, es bastante similar, a la de los dos, del cuadro anterior, pero, sus caras, no, porque, aquí, tenemos evidentemente, una persona que no es barbada, mientras aquí, sí, y aquí, evidentemente, es una persona con pelo blanco, mientras aquí, es una persona con el pelo castano, o sea, no, yo no creo que sean los mismos personajes. Mientras, si observamos, el cuadro siguiente, el cuarto, sí que hay, una identificación, de los personajes, del tercero, aquí, o sea, este cuarto, cuadro, ilustraría Santiago, que discute con un grupo de fariseos, y, detrás de sí, detrás, pues, es que lleva, todas las personas que ha convertido, no, incluso, esos dos, que había acabado de sanar, de enfermedades. Bueno, otra parte que nos interesa mucho, es, es el caso, de la, es un paso, de la, de la traslación, milagrosa, del, del cuerpo de Santiago a Galicia. Bueno, la tradición cuenta, que llegando, en Galicia, con el cuerpo de Santiago, que sus discípulos, necesitaban, encontrar un sitio, donde enterrar el sepulcro, y que, bueno, que fueron, que fueron, pedir ayuda, a una mujer muy mala, y viuda, que era llamada, Loba. Según la leyenda dorada, esta Loba, de mujer, solo mala, aristocrática, y viuda, que decía el Códice de Calicino, pues, bueno, se haya transformado, en una reina. O sea, los discípulos del apóstol, fueron a ver, a la reina Luba, ¿no? Y aquí, tenemos la primera escena. Pero hay un problema. Como podemos ver, Luba está, Loba está representada, como un hombre. Ha sido un error, que ha pasado, ¿no? Pero seguimos adelante. La, perdón, oh Dios mío, aquí, ya estamos, perdón. Bueno, el cuadro siguiente, luego, el siguiente después, muestra, a los discípulos de Santiago, que, que salen del castillo, de la reina Luba, dopo haber hablado con ella, pues, bueno, para pedir un sitio, a otro personaje. Pero, distintamente de antes, de antes, Luba no está más representada, como un hombre, sino como una mujer. Y no solo como una mujer, sino como una reina, porque lleva la corona. Esto es algo, muy curioso, porque, el error, y la diferencia, como vamos a ver, persiste, también, en el próximo folio. Aquí, en la segunda, visita, de los discípulos de Santiago, a la reina Luba, Luba está de nuevo representada como un hombre. Hasta ahora, los estudios habían simplemente considerado que, que, bueno, que este, había sido un error miniaturio, que, que el miniaturio no conocía la leyenda, y, y que, bueno, que se equivocó. Pero, yo creo que hay, que hay una motivación más concreta. Porque, he podido analizar, como, cuando Luba está representada como un hombre, en su subtítulo, se dice Luba, mientras, cuando está representada como una reina, su subtítulo, dice Regina. Y vamos a ver, sigue igual. Aquí, vemos al hombre, y aquí, vemos Luba. ¿No? Entonces, reflexionando sobre eso, lo que me parece que ha pasado, yo creo, que simplemente, eh, quien trabajó adecuado en el manuscrito, como es normal que sea, no tenía mucho conocimiento sobre la leyenda jacobea. Y a ver, eso es normal. ¿No? Os dije, el legendario, pues, es que ilustra la vida de 78 santos. Tampoco podemos pretender, que los miniaturios, pues, que conociesen la vida de todos. O sea, eso me parece bastante claro, ¿no? Que no conociera la leyenda. Vale. Pero yo creo, que el error, ha sido cometido, no por ignorancia, por parte del, del miniatur, sino, que las indicaciones que el miniatur tenía, con el programa iconográfico, para hacer sus dibujos, pues, que estas indicaciones, no explicitaban, que Luba, y Regina, fuesen el mismo personaje. ¿Por qué? No hay solo un error. Hay un cambio del término. ¿No? No, no, no está explicitado el nombre de ella. Mientras aquí sí. Entonces, estas observaciones, me han llevado, no solo, a proponer, una nueva interpretación, de una escena en particular, que es esta, aquí, que había sido, interpretada, como, la segunda visita, de los discípulos, hacia el supuesto rey de España, cuando, yo creo que quiere decir, que es la visita, la segunda visita, hacia Luba, hasta porque, como hemos visto, está escrito en el subtítulo. Sino que, esta nueva, lectura, interpretación, y cómo funcionaba el taller, pues, apunto, me sirvió, para ver, para reflexionar, sobre cómo estaba organizado, el taller minador, ¿no? Entonces, el rubricador, distintamente, de todo lo que, los estudios han dicho hasta ahora, no escribía, los subtítulos, basándose, en su libre interpretación, de las imágenes. Sino que, seguía, unas indicaciones, probablemente, escritas, que probablemente, también, eran las mismas, que seguía, el minador, cuando tenía, que ilustrar. Bueno, sobre ese discurso, yo podría seguir, por muchas horas más, porque me ha encantado, y, y bueno, hay bastantes, puntos, en el legendario, donde, eso de verdad, que pasa, y, y, creo que me ha quedado, bastante, bastante claro, esto. y, claro, por supuesto, habría muchos otros folios, interesantes, la ley en la Jacobea, pero, desafortunadamente, no los puede ilustrar todos, porque si no, pues, es que se va a ocupar, toda la tarde, entonces, no, intentaré ser, todavía más breve, porque veo que me acaba el tiempo, para poder, concluir mi presentación, a ver, la última observación, muy interesante, bueno, creo yo, muy interesante, que he podido hacer, sobre la organización, del taller, iluminador, ha sido la identificación, del cambio de manera ilustradora, dentro de la leyenda, de Santiago, porque, eh, los estudios, histórico, artísticos, bueno, ya, desde los años 40, de 1900, pues, habían sobrerayado, que, claro, que el código, no era fruto, de un solo iluminador, sino, de todo un taller, hay, quien propuso tres, quien propuso ocho, yo, en este caso, propuse cuatro, pero, eh, quiero dejar claro, quiero aclarar, que, como habéis visto, mi trabajo, no, era dedicado, a la, al análisis, estilístico, de cada miniatura, o sea, esta, es una propuesta, que yo lo he hecho, eh, basándome, prácticamente, solamente, en las miniaturas, jacoveas, y que me han vinido, en un segundo momento, porque me parecía, interesante, eh, expresar, este pensamiento, también, no, bueno, no, nosotros vemos aquí, que, eh, por ejemplo, no, que, la primera parte de la leyenda de Santiago, que está ilustrada, por el miniatur, que yo he intitulado, mano beta, mientras la parte final, justo los últimos cinco folios, está ilustrado, por la mano gamma, eh, bueno, ¿por qué, que hay este cambio de mano? Normalmente, el cambio de mano, en las, en los talleres miniaturas medievales, pues, como es lógico que pasara, eh, pasa, cuando hay un cambio de fascículo, ¿no? Un cambio de cuaderno, en este caso, porque son fascículos formados por cuatro bifollos, pero, aquí no ha pasado, ¿no? Y, creo, que la diferencia estilística, está bastante clara, porque, mientras, en los dibujos, hechos por la mano beta, podemos ver, que se utiliza una tonalidad de marrón, más oscura, las, las caras son más redondas, es todo mucho más suave, con la mano gamma, vemos, a un, una tonalidad de marrón, más amarillada, espero que, que por las diapositivas se puede ver, y, eh, todas las figuras son como más alongadas, con, esos dedos más, más largos, y, y, esos pelos hechos casi filo a filo, y, tiene todo mucho más, contorno, tiene, bueno, es distinto, ¿no? Aquí también vemos, eso por ejemplo es la mano gamma, esta es la mano beta de nuevo, y aquí igual, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que hubo esta, este cambio? Bueno, yo creo que este cambio, eh, en verdad, como, como ya he dicho antes, ¿no? Que, casi seguramente, los minedores, pues, es que no conocían las leyendas de los santos, eh, los minedores trabajaban, pues, siguiendo algunas indicaciones, es, lo que me parece que me ha pasado, me parece, que por ejemplo, aquí, en el fascículo 9, pues, que la mano beta, empezó, siguió, eh, dibujando, a la, a la vida de Santiago, pero que luego, aquí, en la parte, de los tres, de los tres bifolios centrales, que se había, eh, que las indicaciones, estaban puestas mal, entonces, que se encontró, teniendo que minear, parte de la vida de San Mérico, y San Ladislao, para luego, acabar con la vida de San Mateos, y que la misma cosa, ha pasado, aquí, con la mano de Amma, y luego, este error, ha sido corregido, simplemente cambiando, la orden de los bifolios, en el momento final, de confección, final del manuscrito, ¿no? esta, ha sido la, la motivación, que me ha parecido, más, más lógica, más sencilla, y, más, más clara, pero, a ver, como he dicho, creo que necesita, todavía, seguir más estudios, sobre esto, y, principalmente, sobre, sí, un estudio histórico, artístico, y estilístico, sobre, sobre las manos miniaturias. Bueno, esto, entonces, me llevó, a, a la conclusión, de los temas, que, que he propuesto, en, en mi TFM, sobre, las reflexiones, más interesantes, que he hecho, y, me gustaría, invitaros, a, a ayudarme, a seguir, con los próximos pasos, de la investigación. Entonces, tratándose, solo en el legendario, como ya he dicho antes, creo que, es necesario, seguir, con el estudio histórico, artístico, sobre la actividad, del maestro, y, sobre, la identificación, de las manos iluminadoras. Mientras, por el tema, jacobeo, creo que sería, muy interesante, investigar, y analizar, las vites, de Santorum, existentes, y que se difundieron, en Italia, en la corte de los Anjou, y en Hungría, para entender, cuál puede haber sido, la fuente, de estas miniaturas, que hemos visto, pero también, creo que puede ser, interesante, como investigar, de manera, más general, sobre la evolución, de la narración, geográfica, jacobea. Yo, como, como range, me puse, entre el siglo XIII, y el XV, y, bueno, tengo algunos puntos, que me interesan, particularmente, que es, cuando se ha originado, dos versiones distintas, del milagro, del peregrino suicida, o, del origen, y simplificación, de un milagro, ambientado en Italia, en particular, ambientado en Prato, que es una ciudad, entre Florencia y Pistoya, y, y bueno, sobre esta última cosa, me gustaría, una vez más, agradecer al profesor Tain, porque, él me ha puesto en contacto, con, con la doctora, precarmea, que, que me ha, prácticamente, comisionado, una, una pequeñita, investigación, sobre, sobre, el milagro de Pistoya, para, para publicar, en la página web, de su instituto, de investigación. Bueno, entonces, he llegado al tiempo, preciso, mi ponencia, se ha concluido, espero no haberos, aburrido demasiado, una vez más, pido perdón, por, por toda la molestia, que, he, esturbado, y, eh, me disculpo con vosotros, por, por mi ausencia. eh, agradezco a vosotros, por haberme oído, y visto, y agradezco de verdad, que, infinitamente, a la cátedra, y a la organización, de las lecciones jacobeas, eh, no solo por haberme invitado, y por haberme dado la oportunidad, de presentar mi trabajo, sino como por haberme ayudado, a, a poder hacer esta presentación, aunque no, no en presencia. Bueno, si, por si acaso, alguien quisiera hacerme alguna observación, comentario, crítico, pregunta, tenéis, sea mi email, aquí arriba, victoria.laudicio.neira, arroba, gmail.com. En caso de que queráis transmitirle cualquier pregunta a Victoria, si no, a través de su email, nos escribís a nosotros, y nosotros os hacemos de intermediarios, y os ponemos en contacto con ella. Como habéis comprobado, es una pena que no haya podido venir, porque el tema es interesantísimo, seguro que la cosíamos a preguntas, ¿no?, sobre esas 72 imágenes, todo lo que se puede extraer de esta obra, sobre el culto a Santiago, la difusión del culto, etcétera, no solamente del propio interés intrínseco que tienen las miniaturas, que obviamente también está ahí. Cerramos, por tanto, las sesiones de la mañana, estas sesiones expositivas, os emplazo esta tarde a las 5, en el edificio de Carretas, en el Centro Internacional de Recepción de los Peregrinos. En la primera planta hay un auditorio, el Auditorio Robert Plotz, que es donde vamos a hacer la presentación de las bases de datos que auspicia la Cátedra del Camino, y señalaros, esto sí que es importante, que nos han dicho hoy por la mañana, que para entrar en el Centro de Recepción de Peregrinos hay que llevar mascarilla. Igual después en el auditorio las podemos quitar, pero para entrar nos piden que llevemos todos mascarilla. Nada más daros las gracias por esta mañana y hasta la tarde.